Hola a todos, soy José de Pedro y esto es El Búnker. Y en este vídeo quiero hablaros de los niños y en las zonas donde hay mucha afluencia de gente. ¿Qué es esto? Pues esto puede ser las grandes superficies, los parques de atracciones, los parques temáticos, un gran evento deportivo, espectáculos públicos, ferias... Bueno, en general, donde se reúne muchísima, muchísima gente. Y sobre todo, para cuando un niño se pierde o se despista. ¿Por qué? Porque son niños, ¿vale? Una recomendación muy importante a los padres, a los cuidadores, es que tengan una custodia efectiva sobre ese menos, ¿vale? Podemos estar atentos, nosotros queremos disfrutar también del espectáculo, de la gente, de lo que haya, ¿vale? Y estamos a lo nuestro, pero tenemos que tener una prioridad clara, que es ese menor. Porque ese menor, nosotros somos responsables, ¿vale? Entonces disfrutemos, pero lo primero es ese menor y luego disfrutar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos llevado un menor a un sitio con mucha gente y es nuestra responsabilidad. Eso tiene que dar, claro, que muchas veces nos olvidamos de ello, ¿vale? Entonces, tres recomendaciones que tú como adulto debes enseñar a tu niño. Además, desde una corta edad, desde una edad, cuando ya empiezan a tener uso de razón, ¿vale? Pero desde una corta edad, ¿vale? Y cuanto antes se lo enseñes, antes lo verá como natural y antes lo aprenderá, ¿vale? Lo primero que debes enseñarle a tu hijo cuando se pierde, si tú se lo explicas con tus palabras, es tu hijo o tu menor o el que tienes en custodia, mejor que tú, no lo vas a ver nadie, le explicas que si alguna vez no ve a papá, a mamá, bueno, con las palabras que tú quieras utilizar, pero si alguna vez se siente solo o se ha perdido, lo primero que tiene que hacer, importante es no moverse del sitio, ¿vale? El menor tiene que quedarse en el sitio donde se ha dado cuenta que ya no ve a la gente que iba, ¿no? El menor va andando, ve que no está con sus padres, con su madre, con quien sea, ¿vale? ¡Pum! Se queda en el sitio, ¿vale? Es lo primero que tienes que enseñarle. Aviso a los adultos que se encuentran un niño perdido, no moverle del sitio, ¿vale? Llamar a servicios de emergencia, llamar, recurrir, pedir auxilio, o sea, hacer eso, pero desde el mismo punto. ¿Por qué? Porque el padre, el padre cuando se dé cuenta de que su hijo no está o que falta, va a volver el camino para atrás y va a ir al último sitio conocido donde había visto a su hijo, ¿vale? Eso siempre pasa en el 100% de los casos. ¿Qué puede pasar? Que alguien con voluntad de ayudar, pero sin el conocimiento necesario, ¡ay! Un niño perdido le coge y se le lleva porque recuerda haber visto a un policía y no sé dónde, no sé cuánto, tal, y estamos todos dando vueltas, ¿vale? A encontrándose menor, ¿vale? Entonces, el niño, decirle, mira, si te pierdes, ¡pum! Te quedas en el mismo sitio, ¿vale? Lo segundo, muy importante, es requerir a un uniformado, un centro comercial, un vigilante de seguridad. Enseñar a tu hijo que un uniformado es alguien que le va siempre a ayudar, alguien que le va siempre a tratar bien, ¿vale? A ver, como explico esto sin cabrearme mucho. Cuando vas patrullando de uniforme y el típico padre, madre, tío, abuelo, familiar, lo que sea, ¡mira, como te portas mal! Ahí está la policía, ¿eh? Le digo que te lleve. Por favor, ¿eh? Por favor. ¿Qué pasa con esto? El niño, desde bien pequeñito, no ve al policía ni al uniformado como alguien que le va a ayudar. Le ve como una amenaza. Me he portado mal, ese hombre me va a llevar, ¿vale? ¿Qué ocurre en un mercadillo, una nueva superficie y demás? El niño se ha perdido. Ve pasar un policía, un uniformado y el niño se esconde. Porque dice, lo he hecho mal, me he perdido, ¿vale? Me he quedado aquí y lo he hecho mal. Y ese señor me va a llevar, ¿vale? Se esconde, ¿vale? Entonces, por favor, por favor, mucho ojo. Hay que enseñar y educar a los niños pequeños, desde bien pequeños, que un uniformado es alguien que siempre le va a ayudar. Es un amigo, ¿vale? Tercera cosa. Enseñarle el número de teléfono a quien llamar, ¿vale? El número de teléfono del padre, de la madre, da igual. Esto se aprende muy bien. Yo lo hice en mi caso y fue mano de santo con música. Los niños desde pequeñito con música se la aprenden muy bien, ¿vale? Ahí tenemos los típicos cantajuegos y demás, que se la saben todas las canciones. Y dice, pero bueno, es imposible que se sepan todas las canciones. Pues ahí es donde quiero llegar, ¿vale? Enseñarle el teléfono a tu hijo o a tu hija con música. Hace, venga, vamos a cantar el teléfono de papá o el teléfono de mamá. 6, 4, 4, 2, no sé, tan, 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 tan. bueno, no sé si se abra el teléfono o el señal de que le diga, listamente, me dice el teléfono de mi papá, ¿no es de qué? ¿Vale? Y se lo dice a la policía, se lo dice a la gente que quiere ayudar, aunque siempre tendría que ser un uniformado, porque la gente que tiene buena voluntad, en principio sí, no sabemos hasta qué punto, ¿vale? Y también está muy bien cuando vamos a, por ejemplo, en las ferias, en las playas y demás, sí que le suelen poner una pulserita con teléfono, en un bolsillo, una medallita, no sé qué. Bueno, pues si quieres las dos opciones, genial. Lo dejas apuntado, por si acaso, pero que el niño de modo tu propio sepa decirlo, ¿vale? Eso nunca va a fallar, porque ahí se me ha olvidado apuntar el teléfono, pero es que mi hijo se lo sabe, ¿vale? Desde bien pequeñitos se lo sabe. Así que esas tres cosas, lo primero, no moverse del sitio, lo segundo, un uniformado, y lo tercero, hacerle que aprenda a decir el teléfono. Otra cosa más, una puntualización aparte, es enseñarle, enseñarle que nunca debe irse con extraños. Nunca debe irse con extraños. Y esto me refiero a la segunda cosa, ¿no? No moverse del sitio, la primera cosa, no moverse del sitio. Si llega alguien, ¡ay, se ha perdido! ¡Vente conmigo, bonito! No, 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 no. No, me voy del sitio, ¿vale? Y enseñarle, enseñarle, yo también lo hice mediante juegos, ¿vale? Lo hice mediante juegos, que si alguien, ¡ah, pues vente para acá, vente para acá! No se va, y si vente para acá, fuerza un poquito, chillar. Y chillar como un, pues eso, ¿vale? Chillar muchísimo. Fue un juego divertido, que te taponaba un poquito los oídos, pero muy divertido, ¿vale? Y esas cosas hay que enseñarlas desde pequeñito. Y como un juego, como algo, un juego. Que no lo entienda como una amenaza, ni como algo grave, ni como que lo ha hecho mal, ¿vale? Un juego. Un juego más y cuantos desempecéis, mucho mejor. Facilitaréis la labor a la policía, para encontrar a vuestro hijo, sobre todo, la tranquilidad vuestra de que vuestro hijo, mediante juegos, va a estar desde muy pequeñito en predisposición de conocer ciertos temas que le pueden venir muy bien en ciertos momentos. Espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo, por lo que me se ha platicado por vosotros y por vuestros menores. Soy José Pedro y me despido desde el búnker.